La situación financiera del Estado es complicada y no sorprende que así la reconozca el Ejecutivo Estatal en el informe que la Secretaría de Finanzas y Administración envió al Congreso del Estado, porque de alguna forma todos lo sabemos, afirmaron los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD. Bueno, no, es muy temprano para poder sanear las finanzas, es uno de los tres ejes centrales y compromisos que tiene el gobernador, pero cuando se encuentran con tantas dificultades de deuda, proveedores y pasivos de corto plazo, no es sencillo, un año, ni siquiera cuatro años va a ser posible para sanear las finanzas, no sé si el sexenio, pero es un tema harto complicado que se construyó a lo largo de 14 años más, como para resolverlo en un año está complicado. Pues que fue negociado en condiciones muy desventajosas para el Estado, alguien hizo un buen negocio en esa cosa, pero le están poniendo su atención y yo espero que se resuelva. Primero, que no se endeude más al Estado, por supuesto, que nos amarremos todos el cinturón, como lo estamos haciendo en el Congreso, que estamos contra la pared, por cierto, en materia financiera, pero que pues no hay de otra porque no tenemos más recursos, el mundo y el propio país tiene dificultades financieras, recortes muy fuertes en programas muy importantes y hay que soportar esta vendaval que tenemos en este momento y que el gobierno de Michoacán no baje la guardia para poder sanear pronto las finanzas, resolver el tema de la educación y también resolver el tema de la seguridad. Muchas gracias. Este es un tema que todos ya sabíamos, ¿no? Es imposible que, como decían, y qué bueno que ya hoy se dan cuenta de que efectivamente no era lo correcto, que rápido se iba a deshacer de esa deuda. Estamos hablando de que son deudas de no una administración anterior, que es a quien han culpado, de otras dos administraciones pasadas y que de ninguna manera en un año de trabajo se pueda avanzar. Lo que sí creo es que hoy nuevamente, como nosotros los diputados del PRI lo dijimos en diciembre del año pasado, se tiene que revisar en un plan de austeridad, se tiene que ver efectivamente cómo eficientar las dependencias y aplicar el recurso donde sea realmente necesario y en beneficio de la población. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.